Hola, hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero mostrarles la elaboración de una deliciosa ensalada con repollo. Estaré usando huevo, papa, cebolla blanca, también utilizaremos mayonesa y algo de cilantro. Comenzamos rallando del lado grueso de nuestro rallador. Vamos a rallar el repollo. Así, de esta manera. Cuando ya hemos rallado nuestro repollo, entonces vamos a desinfectarlo con vinagre blanco. Para esto, en una taza con agua lo vamos a dejar un rato. El agua debe llevar vinagre. Yo lo estaré dejando aquí alrededor de 4 minutos para luego proceder a lavarlo. Bien, entonces el siguiente paso es colarlo para terminar de limpiarlo bien. Y por aquí tengo agua caliente para continuar con la desinfección. Lo vamos a bañar de esta manera con el agua caliente y lo dejamos escurrir muy bien para que no nos vaya a quedar exceso de agua. Ya tengo los huevos cocidos. A los huevos le vamos a retirar la yema. Es una ensalada blanca, entonces no le queremos cambiar el color. Bien. 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 ok la yema la vamos a reservar porque al final la utilizaremos también ya nuestro repollo está escurrido sequecito entonces procedemos a agregar el huevo ya lo tenemos picadito toda la clara del huevo también la papa ya la papa yo la partí en cuadritos pequeños la puse cocinar y ya está reposada del calor entonces vamos a mezclar la cebolla blanca yo la tenía por aquí en vinagre y se la adicionamos también escurriendo la del vinagre sal al gusto y mezclamos de donde nos ves te gusta el repollo bueno aquí tienes una idea para elaborar una deliciosa ensalada por acá tenemos la mayonesa le vamos a adicionar un punto de sal también le pondré limón recuerde que se pueden suscribir al canal y apoyarme no olviden darle like y también compartir aquí le estaré adicionando el cilantro ya picado a la mayonesa y le adicionaré dos cucharadas de aceite de oliva el aceite de oliva es opcional esta ensalada la podemos usar para cenar o también en cantidades pequeñas para acompañar nuestra comida mezclamos bien y luego se la añadimos a nuestra ensalada la mezclamos y así nos debe quedar también la podemos usar de esta manera para comida gracias gracias gracias